Música Buenos días, soy Francisco Dó Y estamos más en los juegos del hambre en el mapa Y bueno chavales Hoy es viernes, primera partida del día Y no he jugado nada en todo el día No, os lo podéis creer, pero no Aunque no lo creáis, yo también tengo amigos Que cuidado, tienes amigos, también salgo De vez en cuando, nunca está mal salir Diréis, pero como que sale? Pues si, yo también salgo ¿Vale? Salgo con mis amigos y no he jugado en todo el día Con lo cual podéis comprender que llego a casas Con más ganas de jugar que nunca y me acaban de quitar La Gapol, que putada la verdad Pues bueno, llego a casa con ganas de jugar Y no penséis que estoy grabando por obligación No, simplemente he llegado y he dicho, me voy a poner a grabar ¿No? Que menos que ganar la primera partida Del día, ya si la grabas Pues eres el puto amo, ¿no? Porque puedes, si grabas Si ganas la primera partida eres el puto amo, pero ya si la grabas Pues puedes recordar esa primera partida De ese día, pues como Pues no sé, como una pedazo partidazo Porque llegas y ya si empiezas ganando Te sientes el puto amo, es como si se te reinician Las stats y ganas la primera partida Pues es lo mismo, no sé, te sientes el puto amo y va a ir Todo mejor, no sé por qué, pero es así Si tú empiezas perdiendo, pues ya va a ir todo peor En cuanto, yo tengo una mala racha y me cuesta ganar En cuanto gano una, empiezan todas Seguidas, no sé por qué, es cuestión de Motivación, me parece a mí, no sé No solo me pasa a mí esto, porque también les pasa A amigos míos, pero bueno, no me malinterpretes Con esto no quiero decir que me apetezca Jugar muchas partidas, no, tengo ganas de jugar Pero dos o tres partidas y luego pues Ponerme a renderizar, verme una peli Un anime o algo y ponerme a dormir, no, porque la verdad Es que llego cansado, todo el día Por ahí pues se nota, no, se nota y pues Necesito descansar también, aparte que está Mi hermana en el hospital, etcétera, etcétera Mañana tendré que ir a verla y bueno Pues supongo que madrugaré entre comillas Porque para mí madrugar supongo que no significa Lo mismo que para muchos de vosotros No voy a ir a matar a ese todavía porque quiero coger el cofre De aquí abajo, pero bueno, sí que me la jugaré Más, no voy a estar tanto tiempo cogiendo cherros Digamos que coger este cofre y me iría a matar a la gente Porque ya he dicho que en vídeos iba a intentar jugármela más Que es lo que a la gente le gusta ver Me ponen en los comentarios y tal Y bueno, pues nada, si a la gente le gusta ver Cómo mato gente, pues que menos que matar gente Aunque bueno, mi juego es táctico Y me cuesta, ¿no? Ir a matar gente porque, o sea, no me cuesta matarles Pero me cuesta ir a matar porque yo soy un jugador táctico Que no se la suele jugar para nada Y pues ir a matar Es cambiar totalmente de una forma brusca Mi forma de jugar, pero bueno, no pasa nada Ya sabéis que a veces me apetece una cosa A veces otras Y ahora grabando, pues tengo que ir a matar No me queda nada otra A pesar de que es la primera partida del día, ¿no? Y me va a costar hacer eso Porque si va a ser la primera que tenga que ir a matar gente Manda huevos Pero bueno, así es la vida Vamos a... bueno, debería haber subido ahí Para matar al que había subido a cogerlo este tierfus Pero da igual, voy a ir a la ruta del sol Que sé que va un montón de gente Incluido muchos de los que están viendo este vídeo Y me voy a poner a matar como un poseso Así que por eso me acabo de hacer un mecherico No sé, hay un team, me los reviento Da igual lo que hay ahí Que me los voy a reventar a todos La cosa es ir con esa mentalidad, ¿no? Y con esa motivación Que sí, que a veces te confías y es malo Pero bueno A mí siempre me gusta ir confiado, ¿no? Porque juego más tranquilo Juego mejor Etcétera, etcétera Aparte que si lo digo Lo voy a hacer Eso claro es encuentro a gente, ¿no? Porque sé que mucha gente viene a esta ruta Pero luego a la hora de venir a buscar a la gente Pues no encuentras ni a Dios Vale, ahí ya tenemos al primer tag El primer tag, ¿no? A la izquierda Bueno, ahí tenemos a otro Es que todo el mundo viene para acá Es que, a ver, ¿dónde está la gente? A ver, en Alaskan ¿No encuentras a gente en el mapa? ¿Para dónde voy? A la ruta del sol De toda la puta vida Hostia puta Cómo van ya, ¿no? Ostras Toma, Fran Esto por motivado Tú, qué mate No, le he puesto muy lejano el fuego Vaya por Dios Voy a dar a tu amigo Porque está más tocado Mientras se toma la agapol Hostia Se la tomó rápidamente, ¿no? Y Ese fuego no te has creído ni tú Como le has apagado No te la has creído ni tú Ahora tiene una agapol Y te voy a hacer malgastarla Joder, qué fuego se ha comido Es que no le entiendo Le pongo un fogazo de la hostia Lo apaga Le pongo un fuego de mierda Se quema No le entiendo A esta gente No hay quien lo entienda Eh Acércate solo Sí, sí Tú acércate solo Porque pillas Que luego quieren que no ranee Pero me persigue un team Y mejor equipaos ¿Qué queréis que haga? Se ha quedado un poco atrasado Vale, no Les han juntado, ¿no? Estos son de los que Los de encima de ser team Que se esperan Eso sí que jode, ¿no? Que encima de ser un team No se separen ni un segundo Eso de verdad Sí que a mí, por ejemplo, me jode No sé por qué me noto tan fluido Tal vez porque hoy sí que He reiniciado el PC Vale, mientras se quema Muere Joder Qué retardado tiene el Nova Que este hijo de puta, tío Oh Me choco Me choco por darle Por estar Girarme en F5 Y aún así no sé cómo me ha dado Ese flechazo el cabrón Y creo que se ha encargado Su team Así que bueno Algo hemos hecho bien Este chaval ha venido Y ha venido el cleanup Y bueno, se la cargó Está bien Se la ha cargado Está bien No he sido yo Me hubiese gustado matarlo a mí Pues sí, pero bueno Se la ha cargado el otro chaval Estoy a poca vida Y podría jugármela O podría ser un poco más táctil Teniendo en cuenta Que ese jugador va mal de ping Bueno, no soy mal de ping No lo parece, ¿no? Porque con las flechas que va Pero lo he podido ver Al darle un cañazo, ¿no? Yo cuando doy un cañazo a la gente Lo veo en el Nova que tiene Porque si le llega así retardados Ya sé que el chaval Va mal de ping O es un jugador de us Se nota un montón Pero bueno Este chaval Se le ha cargado también Pero quién coño es este Pavo Se le revienta todo Bueno, no es que se los revienta todo No, es que yo les dejo tocados Para que venga este hijo de puta Y se los reviente Y ahora van mejor equipado que yo Y con mejor espada ¿Qué le vamos a hacer? Así es la vida de Dura Al final he tenido que raneando Por un motivo u otro Y no me he equipado, ¿no? Que normalmente raneo Pero estoy equipado Y ahora no Ahora estoy más o menos Normalillo de armadura Llegando a bien Por ahí tenemos otros dos Y me conviene matar a este Pequeño hijo de la gran puta Hostia Estos hits son un poquillo raros Pero bueno Que no me lo empujes Joder Que giro Que reflejo, ¿no? Como se gira Quiero pensar que son reflejos Pero bueno, lo han matado Lo han matado Si es que basta Que quiera matar a gente Para que me pase corriendo Toda la partida No lo entiendo Y cuando quiero pasarme Corriendo las partidas Pues les mata a todos Si es que Ah Las partidas están llenas De adversidades Y el señor Dios Pues no quiere que Que me haga buenas kills Quiere que venga un rapiña De otro rapiña Que todos sean team O no lo sé El Dios de los ojos de la hambre Como funciona No, el Dios de sus balba Que me parece más correcto Y este chaval O es hacker O es un puto noob Que simplemente ha hecho clean up Que de hecho es lo que ha hecho O O es un barra de, ¿no? Porque con esa skin de mierda No me creo que esté matando A todo el mundo Sí, sí Ahora ven Madre mía Me calculo ahí Mucho la distancia Me parece a mí Muere Bueno Era un bomb, ¿no? Estaba claro Me ha dado un hit de suerte Pero es que se ve No sabes ni correr Míralo A una cantidad de Dios Wow Que giro he hecho, ¿no? Y nada, pues Al fin y al cabo Nos hemos acabado equipando No como queríamos Pero bueno Hemos matado a uno Lo importante Y a los otros Los hemos dejado tocado, ¿no? Lo importante es que no he dejado de pelear Y eso no aburre, ¿no? Se ve bonito en un vídeo Que aunque no les mates tú Pues estés peleando continuamente Que es lo que he hecho Vale, tenemos otro team ahí No pensé que no les he visto Si les Los he visto Pero Pero bueno Haciendo coger cosillas Y sobre todo Nueve flechas Me conviene más ir al centro Hacerme flechas Y una vez que las tenga hechas Pues matarlas Bueno, no ¿Qué coño digo al centro? Me las hago aquí en el tren Estoy directamente Y reviento a todos esos Esas pequeñas cucarachas Pequeños altamontes Digo, pequeñas cucarachas Pues nada Me hago las flechucas Y una vez que tenga las flechas Matamos a esos rápidamente Forzamos la headmatch Y ganamos la partida En mi mente Todo es fácil decir, ¿no? A ver si luego pues Es tan fácil como lo pienso Muy bien ¿Cuántas flechas nos podremos hacer esto? ¿27 o así? Bueno, con esto ya tenemos 37 Porque no sé cuántas teníamos Es que me voy a hacer un mechero más Que nunca viene de más ¿Por qué no? Siempre está bien Tener flechas, ¿no? Otra cosa que me han pedido Es que enseñe Cómo hago para jugar táctico yo, ¿no? Que lo enseñe en un vídeo Simplemente tienes que ver En cualquier vídeo que lo hago Pero bueno Si quieres aprender truquillos y eso Pues sí que puedo enseñar Pero hay cosas que no se pueden enseñar Que simplemente es cuestión de practicar Practicar y practicar Acabo de tirar unas botas Que era justo lo que quería Porque se me ha escapado la mano No estoy un poco nervioso y tal Mira, aquí vienen Pero si van hechos mierda ¿Qué hago corriendo? Es que vais con espada de madera De verdad que sí Que son dos Pero van con espada de madera Vale, que se ve que no se ha jugado Oh, cuidado, eh Que eres un puto amo poniendo fugos De la hostia Qué sarcástico eres Fran, jaja Like Pues nada Contra vos dos a la vez Es que no me tocan Si es que cuando yo me pongo serio en PvP Pues no me tocan Ni lag ni pollas No me tocan Me está el otro por la espalda Intentando quemar Pero es un manco de mierda Lo escuchamos todo a la perfección Y Jiten a un tindedón A ver, que iban bastante peor equipados que yo Pero aún así no deja de ser un Jiten Que vale, que eran unos mancos Porque ya habéis visto Cuando me pongo en serio a pelear Pues me pongo en serio Lo que pasa es que no suelo hacerlo, ¿no? Me gusta ser un jugador más táctico Pensar lo que hago, etcétera, etcétera Pero bueno, si hay que pelear Se pelea ¿Por qué no? Que sé que os gustan las partidas En las que me hago buenas kills Que siempre es entretenido, ¿no? Pues venga Que más que os complazco En la primera partida del día Y no tomas palos para hacerme más flechas Pero tenemos 5 otras flechas Debido a que no las hemos gastado Así que desearme suerte Esperemos que tenga una buena deathmatch Después de esta Pues me jugaré un par de partidas, ¿no? Y pues a dormir Porque tampoco tengo ganas de jugar más No sé por qué lo reparo Porque... Total es lo mismo Lo que sí que voy a limpiarme el inventario Espero que no me vengan a pegar Como en mi otro vídeo, ¿no? Que basta que me ponga A tirar cosas al fuego Para que me empiecen a pegar Por eso hay que tener mil ojos aquí Les veo con el ojete Porque si no... No sé, es que la gente De otras comunidades Se piensa que los de MCHG Le damos F5 Para hacernos el chulo, ¿no? Y no es que le demos a F5 Para hacernos los chulos No, es que si en MCHG No sabes darle a la fiscal No continuamente Pues eres hombre muerto Porque si no te tienes que estar Girando continuamente Pierdes mucho tiempo Etcétera, etcétera Va hecho, mierda ¿Qué hago? Voy a poner flechas, ¿no? ¿Qué cojones? Si hace que tengo muchas flechas Pues no las voy a utilizar En este vídeo apenas Rotespan de la hostia Pim pam Mira, si es que me ha quitado Más vida esta Se me ha lagado todo Ya lo habéis visto Que de vez en cuando Me dan tirones Me ha quitado más esa Que los teams, ¿no? Porque no sé cómo voy a ir Del sitio Tenía muy poco noback Y nada chavales Hasta aquí el vídeo Espero que lo hayáis disfrutado Y adiós ¡Gracias!